Uff, 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 ha llegado el día, mi viaje se aproxima, Cancún me espera, esto ha sido una maravilla, después de tanto trabajar, después de tanto hacer misiones, por fin puedo tomarme el día libre, irme de vacaciones a la playa, disfrutar algo, pero sin antes haberme tomado una copita para andar al tiro, andar al 100 por aquí y tomar mi super auto de lujo y irme rápidamente a lo que es el aeropuerto, encontrarme con mi jet privado de oro, 100%, 100 kilates de oro, encontrármelo por allá, porque este viaje a Cancún va a ser lo más increíble que podemos ver en la historia, ya que es algo que siempre he soñado, después de años y años de estar trabajando, acabando con gente, por fin me puedo dar el lujo de viajar a Cancún, conocer las maravillas del mundo y irme de aquí Se repite, este, aeronave, jet privado, color oro, saliendo del aeropuerto, eh, tenemos diversas dificultades el día de hoy debido a una tormenta que se está presentando en la zona, se repite, se repite, tengan precaución a todas las aeronaves que estén saliendo de la zona el día de hoy, por favor, precaución al máximo No, no puede ser, no puede ser que está sucediendo Nos alertaron, nos alertaron de esto, pero aún así salimos que a Cancún, que no lo puedo creer Se reporta, se reporta de último momento, lluvia de meteoritos, la ciudad está en apocalipsis, no se sabe que está sucediendo Esto es alerta roja, se recomienda a todas las personas que guarden en casa, no salgan de sus casas No lo puedo creer, esto ha sido un enorme error ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué la gente está huyendo de la ciudad? ¿Meteoritos? ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Tengo que hacer algo al respecto, no lo puedo creer Gente muerta caminando ¿Estos acaso son zombies? No puede ser que está sucediendo en Los Santos Me voy unos segundos y el mundo se está acabando, no lo puedo creer Esto es el comienzo de una gran historia Me he dado cuenta que todas estas personas que están aquí realmente son zombies Y quieren acabar con nosotros Nuestro propósito será terminar con ello Amigos a otro video más de zombies Después de muchísimos comentarios, mucha gente pidiéndolo absolutamente por todas las redes sociales Regresa la serie de zombies al canal Así es, viene súper recargada, súper buena la serie Así que todos deben dejar su like si quieren otro episodio Tenemos que llegar a más de 10 mil likes entre hoy y mañana Así que todo depende de ustedes cracks Así que vamos a romper ese botón de like Todos suscríbanse, dejen un comentario Porque todos los que dejen un comentario van a recibir un corazón el día de hoy Así que tienen hasta hoy a las 7 de la tarde Vamos, vamos todos, dejen un comentario Los espero como es de costumbre Listo, listo, ya todos están suscritos Le picaron el botoncito rojo de suscribirse Recibir todas las notificaciones, perfecto Sean bienvenidos Y pues nada, esperen su corazón, esperen su corazón Ahora sí viene lo chido Uy, no, no, no manches, no, 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 no Corre, corre, corre Ay, ay, amigos, acaba de llegar un carro rojo por aquí Me voy a subir a este carro ya que los zombies me pueden hacer algo Tengo armas porque los que saben era un mercenario yo antes Ay, ya está, ya está perfecto Entonces por eso es que tengo bastantes armas Se levanta, se levanta Uy, 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 ya se lo... Se lo están comiendo, se lo están comiendo, se los están comiendo Voy a juntar las armas Y esto es muy bueno, ahorita voy a empezar a juntar recursos Porque este carro que está aquí, amigos, funciona Así es Entonces ya tenemos el primer vehículo de la serie, amigos Vean este carrito, nos va a funcionar bastante bien Muchas gracias a esa gente que vino Cuidado, no nos vayan a bajar También lo que tengo que hacer es Eh... Juntar recursos Amigos, algo súper importante Algo que a ustedes les encanta Ahora en adelante, amigos Todos los días De lunes a viernes De 5 a 7 De 5 a 6 Habrá directos de GTA V Aquí en el canal Otros juegos bastante, bastante interesantes Así que tienen que suscribirse Para que no se pierdan Y pongan ahí en el calendario Pongan una alarma Que habrá directo Hoy a las 5 Así que estén muy atentos Se viene muy bueno el directo Va a ser de policías De GTA V Online No lo sé Ahí están, ahí están Ahí están Cuidado, cuidado De volada Vean la cantidad de zombies Que están llegando ahí con ellos Ni modo, ni modo, carnal Uy, uno ya se volvió zombie Uno ya se volvió zombie Uy, está bueno su armamento El trabajo aquí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Escucha un zombie Escucha un zombie Escucha un zombie Escucha un zombie, amigos Vamos a lo alto Vamos a lo alto No nos alcanzan Sigamos con esto Porque tenemos que Recoger ese producto Ahí está, ahí está Queda uno Ese es el problema Y ya se está llenando aquí De zombies Voy a intentar gastar Las balas Necesarias Para Cada Ocasión Tratar de no gastar Tantas Perfecto Hay que movernos Hay que movernos Esperemos que Esa La ocasión Ya esté Totalmente Pues favorable Para nosotros Porque si ahí se encuentra Un militar Que es lo que estoy viendo Que aquí hay uno Que está tratando de sobrevivir Va a ser un poco difícil Ahí está Casi nos mata Vean la mitad de la vida Amigos No lo puedo creer Ahora vamos a juntar Rápidamente esto Vamos a dejar O no Vamos a guardar este auto Lo vamos a guardar Así que sí Guardar Y guardar como Ahí está Es nuestro Cuando lo necesitemos Podemos venir por él Porque ahorita En este momento Me voy a llevar Ese que está allá Me funciona mejor Para mí Uy 13 ítems Y 3 recursos Amigos Ahorita lo que es La comida El agua Y lo que es La agilidad O fuerza Están bien Están bien Entonces no necesitamos Mucho Tenemos el Segundo vehículo Recuerden amigos Esto es totalmente nuevo No sabemos nada De zombies Apenas es la primera vez Por así decirlo Entre comillas Porque yo sé que hay Muchos veteranos Del canal Que ya conocen Perfectamente La serie de zombies Pero en esta ocasión Lo estamos haciendo Desde cero Vamos a iniciar Algo normalito Vamos a intentar Conseguir vehículos Locaciones Armas Trajes Como les comento Cosas bastante Bastante geniales Se viene totalmente Diseñada La serie de zombies Y eso Créanme Que es lo más genial Porque cada vez Va a haber cosas Más chidas por aquí Ustedes lo van a ver ¿Para qué les digo? ¿Para qué les digo? Ustedes lo que quieren ver Es acción Entonces yo se las voy a dar Uy Ni tiempo Ni tiempo De gastar Un solo disparo Así es Cuatro disparos Limpios En la cabeza Amigos Vaya Vaya Uy Estoy emocionado La serie de zombies Es adictiva Los comprendo Los comprendo Lo que vamos a hacer Aquí rápidamente Es guardar esto Por cierto amigos Ustedes déjenme En los comentarios ¿Qué les parece La serie de zombies? ¿Quieren seguir viéndola? ¿Qué ideas me dejan? Para 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 seguir haciendo En estos videos ¡Vamos! Recuerden amigos, cuando quieran acabar con un zombie Es en la cabeza, vean aquí como se levantan Si le doy en el cuerpo, en la cabeza Y ahí ya no se va a volver a levantar nunca jamás O sea, son muertos vivientes Y mueren otra vez Ok, creo que aquí solamente no estoy gastando Balas a lo tonto, pero lo que quiero hacer Y yo creo que ya lo saben Los que son veteranos es juntar La mayoría de suministros posible Listo amigos, me voy a bajar A juntar recursos después de todo Ese despapalle que hice por aquí Vean, no manches Y por cierto, ya tenemos tres vehículos, eso es bastante bueno Empezaré a cuidar más mis armas Utilizaré armas cortas Lo bueno, es que no es de noche Porque los que son veteranos Vuelvo a decirlo Saben que de noche esto Es lo más peligroso que puede existir En GTA V Los zombies van No sé, cinco veces más rápido Son más agresivos Se pueden bajar del vehículo Están totalmente locos Los zombies nocturnos Pero no va a ser problema No va a ser problema para nosotros Y amigos, una disculpa por subirles el video tan tarde El día de mañana ya De lunes a sábado habrá video A la 1pm hora México Por el tema de los directos Que serán de 5 a 6 o de 5 a 7 Así que todo depende de ustedes Revienten ese botón de likes por ahí abajito Estoy llegando a la locación exacta Donde están esos sobrevivientes Espero ayudarlos Con mucho cuidado Traigo una muy buena camioneta 4x4 Se está haciendo de noche Amigos, tenemos que ir al refugio Donde dieron el primer informe Uy, son cinco Son seis Son seis No manches Tenemos al segundo Tenemos al segundo Y ocupamos otro Uy Casi me muerde un zombie ¿Vieron eso? Señores, señores Esperen, esperen Sígueme, sígueme No, 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 no La vida, amigos La vida La vida Te salvé, carnal Te salvé Ahí está Es del crew Es del crew Vámonos, vámonos Se está haciendo de noche Tenemos que llegar al refugio, amigos Uno, 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 uno Súbete, súbete Uf, perfecto Tenemos espacio para uno más Y no No, amigos No lo puedo creer No lo puedo creer Ya los mataron Escuchen eso ¿Cómo gritan los zombies? Amigos Acaban de creer unas bengalas por ahí Yo digo que es donde está el refugio Así que vamos a ir a buscarlo Vamos a andar buscando por esta zona A ver si está algo por ahí Uy, amigos Espero que sí De verdad Espero que sí Vean Aquí están los militares Wow No manches No lo puedo creer Esto es increíble La salvación La salvación No, 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 no No, no me disparen No me disparen Venimos en paz Venimos en paz Ok, me está abriendo Me está abriendo Perfecto Gracias, 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 gracias Van a disparar o algo, amigos Pero no Todo está tranquilo aquí Un zombie Un zombie Un zombie Por esa zona ¿Qué hace un zombie aquí? Dejen un atropello Dejen un atropello No quiero Que me vayan A disparar Por dispar Vayan a disparar En su zona Ok, amigos Aquí no hay ningún zombie Zona libre de zombies No lo puedo creer Ok, amigos Vean, aquí está la camioneta De Trevor Casas de campaña Por ahí veo Trevor Vean, allá está Trevor Eso es todo, carnal Qué bueno que por aquí Estuviera Frankin también Vean, amigos La zona De De ayuda Anti-zombies O sea, un campamento Anti-zombies Tienen perros Tienen militares Cuidando aquí la zona Creo que por aquí No puedo subir a ese Privado o algo así, ¿no? Pero, en fin, amigos Hemos llegado al primer refugio Antes de que se hiciera de noche Está disparando Aquí está disparando Y eso es bueno Eso es bueno Aquí nos vamos a quedar Para el próximo video ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no No disparen No disparen Para el próximo video Yo se los mostraré Completamente ya Cuando haya amanecido Así que si quieren ver Otro video de zombies Igual de genial Igual de épico Claro, se vienen más épicos aún Dejen un gran like Compártanlo en todas Sus redes sociales Síganme en mis redes sociales Y suscríbanse Que eso es lo más importante Y ahora sí, amigos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.